La manos de aquí, acompáñame Yo te cuidaré, como en las pedazos y todo lo demás Corre y no vuelvas, si quieres te ayudo a escapar Corre y te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver, llegar un hotel a coger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa todo lo demás Amigo, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Amigo, qué felicidad de verte y luego tus pecados contar Ay, qué me pongo a pensar y que por fin estamos solos tú y yo ya Amigo, ay, qué felicidad de verte manejar el carro de tu papá La cena Muestra en tus ojos, déjame ver qué hay en ti Quiero verte bien o quiero verte mal Quiero verte mirarme al despertar Y quisiera ver tu jeta enfrente hablar Terminar tomando y luego ir a cenar Que me digas lo y no empieces a fumar Esperar la noche y la ciudad mirar Imaginar que son luces de navidad Sígueme queriendo un chingo y vamos bien Nadie nos podrá hacer pedos nuestro amor Que fingen a su madre todos ya de una vez Que nadie entiende cómo soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy pa' ti Y yo siempre estoy pa' ti Música Gracias por ver el video.